El milagro más grande es cambiar tus pensamientos, porque si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Abre tu mente, desafía tus pensamientos, tu sistema de creencias, empeñate en soñar con la absoluta convicción de que lo vas a lograr. La calidad de tus pensamientos determinará la calidad de tu vida. Has sido creado para avanzar, para conquistar y estás capacitado para lograr todo lo que te propongas. Eres un ser creativo y la creatividad en su máximo desarrollo te conducirá al éxito. El éxito es un derecho que Dios te ha dado por ser humano. Tener éxito es un estado que tienes que alcanzar en tu vida. Éxito no es un don que se te regala, sino una cima que debes luchar por conquistar. Éxito no es algo que viene y llama a tu puerta y se mete en tu corazón. Éxito es una cima que tienes que escalar y coronar. No hay edad para soñar. Siempre podrás hacerlo, porque el sueño te despierta y te vigoriza. Si no sueñas y no tienes metas, ni objetivos, ni propósito, nunca sabrás cómo se siente una persona exitosa. En pocas palabras, tu sueño será tu sello y te diferenciará de los demás. Todos los recursos que necesitas para alcanzar tus sueños y metas están dentro de ti. Ahí, en tu interior, está escondido el secreto que te llevará al resultado extraordinario. El que hará que las cosas sucedan. Lo lamentable de la vida no es dejar de realizar un sueño, sino dejar de tener un sueño para realizar. En algún momento de nuestra vida, todos soñamos con ser exitosos y alcanzar los sueños y metas que nos proponemos. Piensa por un momento lo que te gustaría hacer. Lo que siempre has deseado. Piensa en aquello que agrega valor a tu vida. Descubre tu pasión y así sabrás cuál es tu sueño. ¿Cómo te ves dentro de unos años? Bueno, ya has soñado. Ya lo has visto. Ahora lo que necesitas es darle vida. Su nacimiento y su crecimiento te llevarán a logros extraordinarios. Alcanzarlos es una necesidad tanto espiritual como personal que existe en cada ser humano desde el momento en que nos hacemos cargo de nuestra propia vida y nuestro futuro. No mates tu sueño por agradar a los demás. No lo abandones. No te mueras con él. No eres un clon. Eres único y único es tu sueño. Y nadie más será capaz de soñarlo y alcanzarlo como tú. Tu sueño te pertenece. Defiéndelo y todos los días recuérdatelo. Recuérdatelo. Tú tienes el poder. Eres tú quien decide cómo te vas a sentir sobre las cosas que ocurren a tu alrededor. Dios nos ha dado un gran poder. Ese poder es el de crear. ¿Qué creamos? Creamos lo que creemos. Recuerda este pasaje bíblico. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, Muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Mateo 17.20 Lo que creemos con fe es un hecho. Vamos a creer que hoy comienza tu transformación. Que aunque las circunstancias sean de oruga, vemos ya la mariposa revolotear. Para esto tienes que estar comprometido con el proceso de cambio y desearlo desde lo más profundo de tu ser. Hay que comprender que el cambio es necesario y útil. Con el tiempo descubres que lo nuevo es mejor que lo viejo y que con el cambio no solo te beneficias tú, sino también la gente que es significativa para ti. Dios siempre quiere hacer algo nuevo para nosotros. Nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, etc. Pero mientras mantengamos nuestras manos llenas del pasado, ¿en qué manos vamos a sostener el presente y el futuro? Muchos tienden a vivir en constante lamento por el dolor del ayer. En su interior hay un frío y sombrío crujir de dolor por aquello que no pueden cambiar del pasado. Se atormentan con los Yo debí, si yo hubiera. Cometí un error. No me perdono. No perdono. Por culpa de. Y se quedan atados sin recordar que Dios nos ha hecho libres. Mientras no nos desatemos del pasado, no podremos alcanzar niveles espirituales más altos. Ya es tiempo de tomar la decisión de deshacerse de los recuerdos viejos para que recibamos saludablemente todo lo nuevo que vendrá a nuestra vida. Mientras sigas viendo el pasado con dolor, tu presente continuará estancado y sin poder evolucionar a lo más grande que Dios anhela darte. Hoy es un buen día para quitarnos el traje de víctimas. Hoy es un buen día para librarse de la autocompasión y comprender que Dios quiere llevarnos de felicidad en felicidad y de poder en poder. El pasado solo continuará dañándonos en el presente si se lo permitimos. Esfuérzate, sé valiente y te darás cuenta de que cuando empieces a moverte, todo lo que hagas obtendrá resultados extraordinarios. Todo es movimiento. El mundo está en movimiento y nadie permanece ajeno a él. No puedes estancarte. No puedes permitirte quedarte a mitad de camino. No, necesitas moverte. Einstein decía que cuando logremos viajar a la velocidad de la luz, ya no envejeceremos. Observa a un avión cuando despega. Cuando lo hace, ya no puede volver atrás. Tiene que despegar. Por eso enciende tus motores. Ponlos en marcha. Pisa el acelerador y arranca con pasión. Muévete con pasión. La pasión es el combustible que necesitas para llegar a la meta. La pasión te flexibiliza, te fortalece y te diferencia del resto. Piensa cómo puedes ser mejor persona. Cómo lograr superarte. Qué tienes que leer y en qué debes invertir para crecer. Porque cuando allí donde estés seas el mejor, estarás cualificado para pasar al próximo nivel, a tu próxima bendición. La pobreza no es un estado social, ni económico, ni financiero, sino un estado mental vacío y decadente, sin sueños y sin metas. Estamos donde estamos y somos lo que somos a causa de nosotros mismos. Recuerda que el aprendizaje es un proceso que comienza cuando nacemos y que finaliza solo cuando la persona decide ponerle punto final. Siempre estás a tiempo para cambiar, hasta el último momento de tu vida. Hay gente que vive posponiendo sus sueños porque tiene la fantasía de que otros los van a cumplir por ellos. Tu actitud tiene que ser siempre la de romper tu muro, tu techo, porque si no lo haces tú, nunca vas a llegar a ser todo aquello para lo que Dios te ha creado. Recuerda que si no rompes tu techo, nadie lo va a hacer, pero cuando lo hagas, te surgirán grandes posibilidades. Y todo lo que logres, será porque tomaste las riendas de tu vida. Dios se ha encargado de darte una vida para que puedas expresarlo. Sé libre. Sé quién tú eres y quién debes ser.